¡Feliz 12 aniversario! ¡Complejo turístico Lulis! Este martes 28, 28 de junio Con los mejores artistas del año José Luis Arroyo El Lobo Y la Sociedad Privada de Tingo María Junto a la sensación del momento Raíces, raíces de cauca Martes 28, feliz aniversario ¡Complejo turístico Lulis! Carretera Central, kilómetro 9 Entrada a Huachipa Entrada General de Soler De 6 a 9 de la noche